recibiendo su merecida ceremonia. Compañeros, volvemos a estudios. Muy buenos días. Gracias, Estefani, por ese informe. Ocho de mañana, 58 minutos. Hacemos una pausa. Así es, hay más noticias todavía aquí en Noticiero 1. Ya regresamos. ¿Qué pasa en Durán? Los ánimos están realmente caldeados. Los comerciantes siguen protestando. Protestas que inclusive han terminado con una persona herida. Se ha salido realmente de tono. Alex Vargas se encuentra ahí y nos trae un reporte después de la pausa. Pasión merece ser recompensada. Solo falta una cosa, que ustedes los conozcan. Llegó la hora de vivir emociones a otro nivel. Magnum es elaborado por expertos. Cremoso helado sabor a vainilla. Cubierto con chocolate Magnum de alta calidad y almendras crujientes. Toma el placer en serio. Magnum. ¿Buscas placer? Gracias, amigo, por ser como eres. Por las avalanchas de amor. Gracias por sacarme de la cama para hacer ejercicio. Por esas miradas que lo dicen todo. Por tu amor infinito. Por ser mi compañero. Por ser mi ñaño. Mi mejor amigo peludo. Cada etapa de su vida merece un reconocimiento. Por eso, Procan ha desarrollado un alimento completo, balanceado y nutritivo. La mejor manera de devolverles ese amor incondicional. Procan alimenta con amor. Hoy, él aprendió a compartir. A descubrir lugares no explorados. Y él, a descender la cama. Tu bebé aprende desde el primer día. Por eso llegaron los nuevos pañales Nappies de Fisher-Price, que lo mantienen seco hasta por 12 horas. Con tecnología Fit & Flex, que le da toda la comodidad y libertad de movimiento que necesita para seguir jugando y aprendiendo. Nuevos pañales Nappies de Fisher-Price. El mejor comienzo eres tú. Hola, soy Stephanie Spin y estoy aquí para mostrarles una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad. Ponsage Miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto. Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel. El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa. Yo la uso y por eso te la recomiendo. Encuéntrala en su nueva imagen. Quien ahora con tecnología anti-edad RPC a base de retinol, dos veces más poderosa. Esa es la promesa Pons. Axilas. No les prestas mucha atención, pero las rasuras, las depilas con cera y con pinzas. Por eso necesitan el mejor cuidado. Te presentamos el nuevo Dove con nuestra mejor fórmula. Deja tus axilas suaves y hermosas. Hagas lo que hagas. Nuevo antitranspirante Dove. Cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. Bioexpert, el shampoo sin sal. Se renovó. Nuevo Bioexpert con aceite de argán. Amiga, estoy lista. ¡Wow! Foto, foto. En serio mi cabello se ve así, con este frizz. Y el tuyo divino. Tranquila, que ahora el frizz tiene solución. Con el nuevo Bioexpert con aceite de argán. Bioexpert se renovó. Recorrimos el mundo descubriendo los ingredientes más poderosos de la naturaleza. Y en las semillas del árbol de argán, descubrimos el exótico y exclusivo aceite de argán. Y hoy, con la más avanzada tecnología, se fusiona con la nueva fórmula de Bioexpert en el nuevo Bioexpert con aceite de argán. Sus ingredientes penetran en la fibra capilar hidratando tu cabello profundamente y sellándolo desde la raíz hasta las puntas. Controlando el frizz hasta por 24 horas. Con el nuevo Bioexpert con aceite de argán, mi cabello siempre hermoso, brillante y sin frizz. Nuevo Bioexpert con aceite de argán. Proyecto Baila, a las 4 de la tarde. 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 Buenos días, damas y caballeros. Y estas son las imágenes con las que los confiables arrancamos. Ocurrió esta madrugada y lo habían anunciado. Es ante la no respuesta o que tal vez la respuesta es que no esperaban los comerciantes de Durán. Tomaron la vía, se enfrentaron a la policía metropolitana, a otros agentes del orden. Y hoy lo que ellos reclaman, ese espacio para poder realizar sus actividades comerciales, lo hacen de una manera violenta que creemos, obviamente rechazamos, no es la correcta. No solo es eso, sino que uno, hay un herido, se veía claramente en las tomas, hace un momento había una persona que estaba con todo el rostro ensangrentado, al parecer alguna piedra le dio en la cabeza. Objeto contundente. La verdad que no lo sé si es cierto, lo que sí es que había un herido y estaba sangrando. Vamos a ver, Alex, cuéntanos un poquito acerca de este tema, este herido que resultó acerca de estos disturbios en el mercado de Durán. Gracias, buenos días. Seguimos aquí en el punto donde se llevan los enfrentamientos entre comerciantes informales, personal uniformado de los metropolitanos y la Policía Nacional. Interviene para que no se den más enfrentamientos, se insultan, se amenazan, se agreden. Y vemos que al menos los policías le piden a los metropolitanos que den un paso atrás y que no se den más confrontación. Noten ustedes. ¿Tú crees que van a partir así? ¿Qué pasó, me vi? Van a partir así. Esto es el producto de la incompetencia de la autoridad seccional. Estoy haciendo un llamado al presidente de la república, a las autoridades, al gobernador. Hemos presentado los escritos diciéndoles que atienden a los comerciantes y son atropellados y el día de hoy aquí está la prueba. ¿Quién le golpeó? Ya quedó de quitar a un policía metropolitano. ¿Usted ubica quién de ellos fue? Ahí está el que me está reclamando el tolete, este. Ese. ¿Pero usted qué hizo? ¿Para qué lo agrega así? Yo no hice nada. Simplemente estuve tratando de que no atropellen a los comerciantes. Le dije que no empuje. Entonces a los que vienen me golpean. Y vengo y les quito el tolete. Nosotros exigimos a este pueblo que se hagan respetar. ¿Qué va a terminar todo esto, mi señor? La autoridad seccional ha dicho que están dispuestos a matar. ¿Están diciendo? Algo le pasó a la señora. Mire, se ha desmayado. Noten ustedes el problema. Ya se alteran los nervios. La situación muy terrible la señora. Mire, se ha desmayado. Ahí tenían al menos colocado hierbita, choclo, papachaucha. Ellos como muestra de que quieren trabajar algunos días. Mire, está la hierbita en el piso. La policía metropolitana aún se mantiene. Y los uniformados de la Policía Nacional hay uno, dos, tres, cuatro. Se requiere que vengan más policías para que esto no llegue a mayores. Y al menos... Ayer le dijimos a la policía, al gobernador, le presentamos un escrito. Le dijimos que queríamos evitar este tipo de enfrentamientos y que manden más a los policías. Entonces, estos fulanos aquí tienen, dicen que tienen orden de matar. Y están aquí camuflados como policías metropolitanos. Pero miren cómo provocan, porque le siguen lanzando cosas. No. De este lado están lanzando cosas. Lo que pasa es que el clamor... Fíjales, por favor, que ya no lancen cosas. El clamor del pueblo ya no se aguanta. Es incoherente esta autoridad seccional. Nosotros les hemos dicho que no los provoquen y ellos lo han venido a provocar. ¿Ya? ¿Le siguen lanzando cosas? Ellos son los que provocan. Ellos lo que hacen es defenderse. No están aquí para atropellar a ellos. Ellos están más armados. Vamos a ver. Mi estimado, es oportuno que no se alteren las cosas. Le siguen lanzando. El punto es que llegue al orden. Orden, orden. Se les pierde más calma, no más serenidad. Tranquilo, muchachos. ¿Ellos han venido? No, 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 no. ¿Ellos han venido? ¿Ellos han venido? No, no. ¿Ustedes reciben la orden de que nada, ningún producto se exhibe? Exacto. Nada más, eso es todo. Y ustedes tienen que... Ellos son los que provocan. Ellos están agrediendo. Ellos se vinieron. Ellos están agrediendo. No han provocado porque yo no los provoqué. Bueno, aquí está un abogado que los está representando los comerciantes informales, policía nacional y metropolitanos. Bueno, esperemos que esto no termine en mayores, señora. Mi señora, cuidado, se me desmaye usted también. No, yo no. Guarde la calma y esperemos que esto no llegue a mayores y que venga más policías para que no termine esto en peor. Ya, viejo, que le traigo el pan para entrar a comprar. Ya. ¿Cómo va a ser el caso de ella es dueña de Durán? Ok, madrecita. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes. Desde el cantón de Durán, aquí, a pocos metros donde funcionó el mercado antiguo. Ahí está el toleto. Vamos a hacer otro informe y daremos a conocer más detalles. Compañeros, ustedes tienen más. Gracias, Alex. Bueno, y la situación está complicada, los ánimos siguen caldeados. Yo diría está empantanada. No, pues está... Porque no se ha buscado y no se encuentra una solución. Esto es una escala. Así es. Y a medida que pasa el tiempo y que nadie pone una postura de buscar una solución al problema, se va agravando. Como bien dice usted... Han hecho una oferta que no es... Pero que no es aceptada. No es aceptada. Entonces está empantanado el tema. Es que creo que no es la viable, porque si tienes 200... Por eso es el diálogo... ¿Cuánto le estás ofreciendo en las mandalas? Así es. A ver. Por eso es lo importante conversar para llegar a soluciones en las que las dos partes deben ceder algo de posturas para lograr una solución, porque si no... Pero ¿cuál es la postura? A ver, son 200 comerciantes que quieren ir a un lugar que no es posible. Ellos no pueden regresar al antiguo local. Exacto, que no pueden regresar porque está en proceso de demolición, además. Allá no vale. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ceder? Que donde vayan los 200 sea un sitio amplio para que entren todos. Así es, porque tampoco no pueden acceder al nuevo mercado. Era muy ingenuo por parte de las autoridades pensar que los comerciantes se iban a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo no les daban cabida en el mercado nuevo y encima les cerraban la oportunidad de seguir ofreciendo su producto, de seguirse ganando, pues... Así se ganan ellos la vida, ¿no? Con sus puestos de venta de vegetales y esto, ¿no? Ahora, que definitivamente los límites han rebasado, porque esos enfrentamientos violentos se dieron ya hace días, te acuerdas en una madrugada también. A inicio de semana también tuvimos reporte de lo mismo. Y se permitió que eso se siga dando hasta estas consecuencias. Mientras sigan apostando allí, mientras los comerciantes informales se sigan ubicando cerca al mercado anterior, que es donde ellos quieren regresar, la policía seguirá tratando de removerlos y seguirán dando este tipo de enfrentamientos que se van agravando. A eso voy. Hay que mover posturas de lado y lado y buscar una solución, una solución que beneficie también a los comerciantes que están sin opción. Pero ahora, cuidado, va a haber algún trasfondo político que esté utilizando a algunos comerciantes para hacer este tipo también de... Pero es que no, es que no, es que no, es que no hay una presión, evidentemente, porque todos sabemos que termina este periodo y ya vamos a elecciones seccionales de gobiernos autónomos descentralizados en febrero del 2019. Claro, ya estamos a las puertas. Entonces, más allá de que todo el mundo quiere quedar bien, que las administraciones cierran su ciclo, de que es el último semestre, estamos hablando de que también hay una presión para lograrlo. Lo único que quería antes de darle paso a Abraham es que esta es una alerta que se traslada a Guayaquil también, por si acaso, la gente del mercado del Mall del Piso, la gente del mercado central, la gente del sector de la Valeria Estacio, la gente de Casuarina, específicamente del Cristo, del Consuelo, son ahí para mencionar nomás. Y lo que vimos el otro día, en Bastión Popular, usted estaba ahí, Abraham, los mercados municipales en Guayaquil también existe una demanda y hay una, podríamos decir, necesidad no satisfecha aún en ese aspecto en la ciudad. Adelante, cuéntanos desde el sector donde te encuentras, las novedades. Hola, Gustavo, 9 de la mañana con 12. La red de mercados en Guayaquil le costó también mucho esfuerzo tenerla a la ciudad, tampoco lo vamos a desconocer. Bueno, estamos en el lugar donde ocurrió un caso de femicidio, justamente en esta vivienda fue asesinada la señora Karina Raquel Morán Ortega, de 48 años. Me ha llamado la atención, aquí las calles están dañadas y lo que los moradores han hecho para que se pueda cumplir el velatorio en la casa de la señora que falleció es comenzar a lanzar tierra. Trajeron volquetá, unos sacos de arena, de piedra, los están comenzando a exparcir para que pueda llegar el vehículo de la funeraria en unos minutos más para que se cumpla aquí mismo el velatorio de la señora Karina Raquel Morán Ortega, de 48 años, quien fue asesinada por su ex conviviente. Es la información que tienen los vecinos y quiero mostrarte un poquito la comunidad. Este barrio se unió y si están aquí es porque saben que la señora, pues era una vecina que no les daba mayor inconveniente, saludaba con los vecinos, saludaba con las señoras. Hace un momento llegaban algunas personas que vinieron a ver, no creían lo que pasó, todavía se resistían a verlo. Señora, ustedes, ¿por qué salen corriendo? No salen corriendo. Ustedes han venido porque se sienten dolidos o no. Se sienten dolidos de lo que ha ocurrido. Entonces, Gustavo, confiables. Sí, Abraham, bueno, nos gustaría saber qué se conoce del agresor. Qué información se tiene respecto al agresor. Sabemos que huyó del lugar. Continúan las pericias de la policía. ¿Qué novedades hay en torno al agresor? Correcto. Te doy los datos precisos. El agresor es el señor J. Quiñones. Es el dato que han dado los propios familiares de la víctima. Una persona que está identificada, hay fotografía de él. Toda esta información ya fue entregada a la Policía Nacional para que cumplan la investigación. Apenas se dio a conocer el caso, le entregaron la información a la policía. ¿Y por qué las sospechas recaen sobre él? Porque en esa puertita que ya se está desarmando, que ves en pantalla, Gustavo, confiables, lo vieron salir. Y le decían, oye, ¿qué pasa con la vecina, con la señora Karina? Y él respondió, no, está adentro, está dormida. Los vecinos no se comieron ese cuento. Ingresaron y llegaron, allá está, ya les voy a mostrar la casa. Ingresaron, rompieron una ventana, accedieron y la hallaron con una soda en el cuello, colgada, con heridas en el pecho, con heridas en el costado, agonizando. Esa es la ventana que rompieron, Gustavo, confiable. Esa ventanita de madera la rompieron para poder ingresar. La encontraron a la vecina, buscaron cómo trasladarla y la llevaron hasta el hospital universitario. Entonces, ese trabajo para tratar de salvarle la vida ocurrió aquí, justamente en el sitio donde se encuentra Canal 1, con el permiso de su hijo, don Kevin Morán, de 21 años, quien nos ha dado la autorización de estar en este punto. Hay una pala, la cual fue lavada, no se sabe si tal vez fue parte del metal con que la cortaron. Hay una evidencia también en un lavadero, donde parece que la persona que se manchó de sangre se lavó las manos, arregló su ropa, no lo sé. Son datos que me los ha dado el propio hijo de la fallecida. Y el lugar donde la hallaron fue justo en el umbral de esta puerta, que ya lo vamos a ver. Esta es la ventana que rompieron, Cristian, mira, la han tenido que poner con un palito para sostenerla. Pero esto la tumbaron, ingresaron y le dieron los primeros auxilios a la señora Karina. Silvia, te escucho. Abraham, ¿nos podrías ubicar de repente en una línea de tiempo para saber a qué hora se dio este caso de femicidio? ¿A qué hora la llevaron al hospital? Más o menos a qué hora habría fallecido. Y si es que ellos tenían hijos en común. ¿Tienes datos sobre esto? Sí, te lo puedo decir. Sí, por supuesto. Vamos a salir un poquito por acá, Cristian. Quiero compartirte la información lo más preciso posible, como siempre. Sí, ya lo tenemos claro. Señor, ¿cómo a qué hora ustedes trataron de ayudar a la señora? La encontraron aquí. ¿Qué hora era más o menos? Como a las diez y media, algo así. ¿En qué tiempo llegaron al hospital universitario? Unos 15 minutos, porque había tráfico. Y ahí unos 15 minutos cuando ya el doctor los dio la... Que alguien me ayude acá, por favor, mira. La información que ella ya había fallecido. Correcto. Ahora, las personas que nos están viendo en casa y que están conociendo este caso terrible y que también están pidiendo justicia, tienen algunas preguntas. El principal sospechoso con la señora, ¿ellos tienen hijos en común? Negativo. No tienen ni un hijo. ¿Ellos tuvieron una relación sentimental, pero estaban separados en este momento? Tres meses estaban separados. Tres meses y él quería de nuevo regresar con ella, pero ella ya no quería. Y ahí ella no quería saber nada de él, pero él exigía que lo perdonara, lo perdonara, pero ella ya no quería nada. ¿Me repite su nombre? Mi nombre es Edgar Iván Morascarpio. Don Edgar, ¿usted qué nos puede contar de la señora? ¿Saludaba a los vecinos? ¿Cómo se llevaba? Mi hijo, ella, mi cuñada, era bien amigable con todo. Mi cuñada era querida aquí, hermano. Yo no sé por qué le hace esto, le hizo esto a ese señor. Así le digo a él. ¿Ellos tuvieron una relación sentimental durante cuánto tiempo? Ellos tuvieron como unos cuatro años, así unidos, cuatro o cinco años. Y ahí tres meses tenían separado. ¿Y él todavía tenía acceso a la casa? ¿Por qué ocurre acá adentro? Sí, pero es que ahí yo no sé cómo pasaría, porque yo vivo allá y ellos viven acá. Él ya vivía acá porque ya él ya no entraba aquí. Ya ya no entraba. Él ya le había dicho que ya le había prohibido que no venga aquí. Ahora, este señor que ahora la policía está buscando, ¿también tiene un hogar en otra parte? Sí, ahí vive la esposa, pues allá más adelante vive la esposa. ¿Con hijos? Claro, él tiene sus hijos. Ahí sí tiene hijos, ahí más adelante. ¿Un compromiso anterior? Sí. Ahora, ¿cuál es el pedido que tienen ustedes para la policía? Que lo busquen, que lo cojan, hermano. Esto no se va a quedar así, hermano. Ok, vamos a hacer una pausa. Confiables los escucho. Abraham, una pregunta más. Él dice que la señora, por lo visto, era una señora que se había ganado el cariño de todos sus vecinos, una mujer buena. Decía el señor que ella tenía una relación muy estrecha con su esposa, que eran muy amigos. Quizás en algún momento le hizo alguna confidencia de temer por su vida, de creer que de repente su ex pareja era capaz de atentar contra ella. Esta es una pregunta. Y la otra pregunta que te quería hacer era si es que cuando ellos escucharon los gritos de ella pidiendo auxilio o simplemente ya cuando fueron, pues ya se había perpetrado el ataque. Ya. Señor, en algún momento la señora pidió a sus vecinos ayuda, había antecedentes de violencia. ¿Ella en algún momento comentó que tenía agresiones por parte de este señor? Negativo, negativo. No, no se escuchó nunca que tenían problemas así. No, negativo. Eso a ustedes les sorprende, ¿no? Claro, eso les sorprende que haya pasado esto. Ya, el señor que lo están acusando, el señor Quiñones, él también era vecino de aquí del barrio, tiene antecedentes de violencia, en cambio... No, nada. Los dos eran personas pacíficas. Nada, tranquilo. Ya. Tranquilo, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy en esta vivienda, voy a tratar de ir saliendo un poquito. En cualquier momento van a ser los arreglos para recibir el féretro y el velatorio. La señora Karina Morán, de 48 años, tiene tres hijos, quienes ya son mayores de edad. Tiene incluso un nieto, el que estuvo aquí presente en el momento del crimen. Pero cuando los vecinos entraron, lo encontraron dormido. Al parecer el niño no escuchó, no vio nada. Y luego de eso la ayudaron, la auxiliaron y la llevaron al hospital. Ella tenía 12 años ya viviendo en este barrio. Un nuevo caso de femicidio que prácticamente deja el barrio con la boca abierta. Porque ni a él lo conocían en acciones violentas y a ella tampoco. Y tampoco dicen tener conocimiento de acciones de violencia entre ambos. Entonces, realmente el barrio está sorprendido de que hayan ocurrido este tipo de cosas. Confiables. Abraham, también sería interesante saber si es que él le usaba algún tipo de droga o le gustaba el alcohol. Saber un poco más de la vida de este individuo. Si de repente algún factor de esos habría incidido también en que cometa semejante locura. Bueno, y hechos violentos que se han dado, ¿no? Este caso de femicidio y un pues... A estas alturas lo que debe hacerse es detenerlo, encontrarlo, buscarlo, identificarlo. La policía está en eso. Darle todas las posibilidades a las personas, conexiones, contactar a la familia de él. Porque de seguro tendrán algún tipo de información. Quienes son sus familiares, dónde viven. Porque eso es lo primero que hace, no buscar y declararse como si fueran ellos víctimas de una persecución injusta. Bueno, cuidado los familiares, no se dan cuenta. Por eso es este informe en vivo, desde el lugar, para que sepan lo que ha sucedido. Y se suma ese ataque de femicidio, pues, este hecho también en el Fortín, ¿no? Tres sujetos, pues, atacados. Gaby, ¿tú tienes más datos? Bueno, aquí dos muertos y un herido es el resultado de un nuevo ataque, un acto de violencia. Esto fue al recibir varios impactos de balas. Según la policía, todo este conflicto sería por un conflicto de territorio. Tenemos más detalles en la siguiente nota. Mientras disfrutaban de unas cervecitas bien heladitas, todo fue interrumpido por un carro extraño que de un momento a otro asomó y del mismo bajó un sujeto a regalar bala como de lugar. Al tener en la mira a Carlitos y al doctor y a otro amigo, la finalidad era matarlos. De la lluvia de balas, dos murieron y uno lucha por vivir. La gente en el Fortín Bloque 3 mira de lejos y no dice nada. Pero entre dientes, esto es por territorio. Quien se mete en tierra ajena, la bala va porque va. Dicen que es por algo que tenga que ver con la lucha de territorio. Lo que manifiestan los ciudadanos de aquí del sector, se baja el auto y propicia los disparos en contra de la humanidad de los hoy dos fallecidos y un herido. El que está herido tiene dos impactos de bala, uno de los fallecidos tiene tres y el otro dos. Según la policía ya tienen pistas de los malandros quienes se movilizaban en el carro blanco. Coordinan acciones para caerles en las próximas horas. Este asunto de la droga es un mal que no deja vivir en paz. Uno de los fallecidos registra un antecedente por robo en el 2017. Aparentemente hace unos meses no más ha salido en libertad. Dentro de las investigaciones se constató el trabajo de criminalística. Centímetro a centímetro fue estudiado donde ingerían licor las víctimas, la sangre en el piso y los agujeros de las balas en la pared. Alex Vargas, Noticiero 1. Bueno, Abraham, yo no sé si tú tienes datos. ¿Qué dice la gente ahí en ese sector donde tú estás acerca de este hecho de los dos muertos y un herido en el Fortín? ¿Qué han escuchado ellos? ¿Qué datos puedes obtener tú de ahí? Silvia, es un lugar distinto. Si bien es cierto, estamos en el noroeste de la ciudad. Lo que sí sabemos es que a estas alturas la policía tiene su personal tratando de recabar información de la persona que sobrevivió. Sí, está herido. De los tres hay un herido y dos fallecidos. Y el primer paso es recabar un testimonio de ellos para poder tener datos del vehículo en el que llegaron a repartirles balas. Porque son tres disparos al primero, dos al segundo y también varias heridas para la tercera víctima. Se habla de disputas de territorio, pero esa es una primera versión. Nosotros como medio de comunicación recogemos lo que se presenta. Pero sin embargo la policía sí tiene la obligación de llegar al dato preciso por qué ocurrió este asesinato. Ya se están recabando las entrevistas para saber si los vecinos algunos logró tomar alguna fotografía, algún clic de video y se facilita el trabajo. Como en este. Hay fotografía, hay el nombre, apellido, toda la identidad. Y el dato que no les había revelado en el enlace anterior es que la policía rastreó el teléfono celular del señor Quiñones. Y la última vez que lo usó fue en el barrio del Cristo del Consuelo. Dato de la policía que se lo dieron a los familiares. No lo ha conseguido Canal 1 de otra forma. Simplemente se lo dieron a los familiares y sigue la investigación para revelar qué familiar existe en ese sector de Guayaquil. Hasta que se logre detenerlo y hacerle las preguntas y el cuestionamiento. ¿Por qué sale o no de este sector? Ahora, esta comunidad, si bien es cierto, ahora la vemos unida. Porque están todos compartiendo el mismo dolor. También nos queda otra pregunta. Señora, por aquí si llega la policía, ¿hay seguridad o no? ¿Hay seguridad aquí? ¿Llega la policía o no? Buenos días. Buenos días. La policía llega de vez en cuando, cuando le da la gana. Porque la policía aquí no pasa. Inclusivemente iban a cambiar lo que era del parque, iban a poner un UPC. Pero nadie ha hecho eso. El parque está hecho un desastre. Las calles están hechas una porquería. Mil disculpes que recién supuestamente este año, hace dos semanas, están removiendo, haciendo tubería, poniendo alcantarillado. Pero igual nos dejan con toda esa guatala ahí. Los niños se nos enferman. Si los niños se nos enferman, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros nos toca correr al médico. Y para llegar allá los médicos y digan, no, saque una cita en call center. Entonces no es justo, no es justo. Y si uno llama a los policías, supuestamente hicimos una reunión con el populacho de aquí del pueblo para poner el botón de pánico. Pusimos el botón de pánico, pero sin embargo pasa un accidente. O pasa lo de ayer. O pasa lo de ayer. Nadie dice nada, nadie hace nada. Los policías lo único que vienen es a mirar, a mirar, a mirar y nada más. Ustedes esperan que haya una respuesta en este caso. Ya está identificada la persona. Claro, que cojan a ese señor y que le den justicia, que pidan justicia a sus familiares y ver algo para el pueblo. Porque nosotros también queremos que haya una paz. Hay muchos niños, claro, toda la gente está asustada. Primera vez que ocurre un femicidio aquí en el barrio. Primera vez. Gustavo, confiable, Silvia. Qué lamentable, ¿no? Nadie quiere que ocurra ni una vez. Es decir, ya eso los marca y les deja esa sensación terrible de vulnerabilidad. Y las mujeres, obviamente, y las familias ven a sus niños crecer en ese ambiente. Así es. Ahora, ¿qué excesos pueden tener las personas? Expuestos a esos niveles de violencia que nos había pasado antes. Y lo que debe entender la señora es que a pesar de tener el botón de pánico, así lo hayamos usado para pedir auxilio, la policía no iba a llegar a tiempo para salvar quizás a la señora. Esa es la ciudad profunda a la que difícilmente, y todos sabemos que inclusive diseñamos carros más pequeños para que puedan recoger la basura, tipos de motores y tipos de vehículos para que puedan acceder, porque son lugares, como bien lo dice, de difícil contacto. Ahí está hablando Abraham, adelante. No viene la policía, sí. Sí, sí, ¿usted ha visto entrar la policía hasta este barrio? No, incluso de repente... No, dígame señora. De repente entra, no entra cuando se la llama. ¿Les ha tocado pedir auxilio ya? Sí, pero no entra. Ya. Ahora, vemos aquí que también las calles están bastante destruidas. Un carro de bomberos, de emergencia, ¿es difícil ingresar? Es difícil, hemos llamado, pero no atienden la llamada. ¿Qué entiende la señora? ¿Qué ha ocurrido como vecina, como somos mujeres? Ahí sí no lo puedo ayudar, porque después... ¿No le duele lo que pasó? Sí, sí me duele, pero... Nada más. ¿Cómo se siente usted? Mal, porque ella era mi amiga. Me hagan justicia, no es posible que pueda hacerle eso a mi amiga. Mira, Gustavo, confiables, poco a poco van llegando personas que la conocían, que se han conectado a la señal de Canal 1. Lamentablemente han confirmado que se trata de su familiar, de su vecina, de su amiga, y por eso se han acercado hasta este lugar. Dice que en cualquier momento ya vendrá el personal de la funeraria para también completar sus trámites. Por eso pusieron un poco de tierra, como te lo explicaba antes. Todo esto estaba repleto de lodo. Nadie podía ingresar, pero han colocado algo de tierra. Esperan colocar más en los próximos minutos para poder facilitar el ingreso del féretro, ya que aquí mismo se cumplirá el velatorio de la señora Karina Raquel Morán Ortega. Estoy en Flor de Bastión, Cooperativa Nuevo Guayaquil, Bloque 9, Manzana, 2376. Confiables. Bueno, hay consternación. Es muy triste y de verdad que me parte el alma, ¿no? Porque queda en evidencia todo el cariño que los vecinos le tenían a la señora, a la difunta, ¿no? Ahora víctima de este suicidio. El hecho de hacerse presente de inmediato ante ver alguna irregularidad, de ingresar a la vivienda por la ventana, tratando de saber qué es lo que había ocurrido, te demuestra el aprecio que tenía esta persona y la preocupación por parte de sus vecinos. Bueno, ahora todos están consternados al verificar este lamentable final para esta señora y, bueno, acompañan, piden justicia, que se investigue. Hay una persona que se la señala como posible responsable y denuncian también un sentimiento de abandono, ¿no? La tristeza de saber que no van a volver a ver más a su amiga, a su vecina, ¿no? El cariño que le tenían y que lamentablemente, pues, otro nuevo ataque miserable, cobarde, porque atacar a una mujer, que sabemos que ya por el hecho de ser mujer siempre es más débil, ¿no? Que la fuerza de un hombre y que sin embargo, pues, se siguen dando estos ataques. El no poder controlar el odio, la rabia, quizás alguna vez el engaño y cometer una locura, ¿no? En este caso, con la información que nos ha dado Abraham, esta pareja, pues, no habían tenido hijos en común, así que no... Y ya estaban separados hace algunos meses. Hace algún tiempo, inclusive nos dice que este señor ya tenía otro compromiso, pero que sin embargo, al parecer, quería regresar con esta señora. Bueno, ahora sabemos que el sepelio de esta señora se realizará en su domicilio. Y, bueno, ahí están reunidos ya todos sus allegados. Triste. Bueno, yo sé que Gustavo nos tiene importantes recomendaciones el día de hoy. Bueno, básicamente soy un puente para poder llegar hasta ustedes, gracias a que Paola y también a Alejita Camacho llegan con Helix, el original, cúrcuma lonja, el colágeno hidrolisado, magnesio y todo lo que necesito para mineralizar y ser ágil. Ya puedo, mire. Exacto. Ya se sabe la lección completita, Gustavo. Buenos días a nuestros amigos de Los Confiables. Muchas gracias a él. Esa movilidad, esa flexibilidad que tiene nuestro amigo Gustavo Navarro, la puede tener también usted en casa, por supuesto, con un producto como este llamado Helix, el original. Usted ya lo conoce, usted ya sabe de qué se trata, porque es un producto que desde que salió al mercado ha sido un éxito total y rotundo por su efectividad, porque hay muchas personas que ya lo estamos consumiendo y desde que empezamos a consumir Helix, el original, nos cambió la vida, porque nos facilitó mucho más el tema de subir escaleras, el tema de hacer actividad física. Flexibilidad, elasticidad, regeneración y todo lo que necesitas para mantenerte Ible. Exacto. Para todo nuestro aparato locomotor, para todo nuestro cuerpo es necesario esto. Vivible. Todo, todo lo terminado en Ible que usted puede hacer con su cuerpo, lo puede hacer gracias a Helix, el original. Te vuelves increíble. Por eso se lo podemos recomendar, un producto 100% comprobado, que le va a permitir hacer actividad física, hacer ejercicios, andar en bicicleta, correr, trotar, sin que le suenen las rodillitas, sin que le suene alguna parte del cuerpo. Helix, el original, realmente viene a ser ese coayudante ideal para todos esos tratamientos. Todas aquellas personas que inclusive por su actividad diaria tienen que movilizarse, mantienen además posturas que son. Allá arriba, por ejemplo, las chicas de ventas y también las chicas de contabilidad, de administración, pasan mucho tiempo sentadas. Entonces, eso también... O mucha gente de oficina. Claro, los que hacen oficina, las articulaciones sufren las vértebras, las lumbares, las cervicales, las dorsales. Y bueno, por eso necesitas el cúrcuma. Así es. Y a partir de cierta edad se empieza a desgastar el colágeno en nuestro cuerpo. Y necesitamos un suplemento que nos permita tener ese colágeno, que nos permita tener ese magnesio. Y ahora, pues, el cúrcuma longa que hemos descubierto que realmente funciona para todo nuestro cuerpo. Muy bien. Así que los números están en pantalla. Quito, Guayaquil. Usted tiene que marcar en estos momentos y pedir su frasco de Helix, el original, porque también hay una excelente promoción. Bueno, a ver, me da la promoción porque veo acá otra presentación. Veo una crema sesión de Helix. Cómo se complementa el tratamiento. Y obviamente, ¿cuánto me va a dar usted por promo? Por dentro, tu cápsula de Helix, el original. Por fuera, tu Helix en crema. Te colocas en esa parte donde tal vez haya un poco de dolor, de inflamación. Te va a ayudar a refrescar esa parte ahí donde tienes que agarrar un poquito de Helix en crema y te sobas. Aquí, un poquito. En esa parte del cuerpo. Te das un masajito con la crema Helix y vas a ver cómo te va a refrescar totalmente el cuerpo. Cómo te va a refrescar esa área y te va a ayudar a desinflamar esa parte del cuerpo. Entonces, el día de hoy, usted llama, pide su frasco de Helix, el original, y nosotros le vamos a obsequiar completamente gratis su crema Helix, el original. Que llamen, ¿no? Llamen en este momento. Y se lo dejan a la casa. Exacto, en la puerta de su casa, los números están en pantalla, 50 primeras llamadas. Van a pagar por dos frascos de Helix, el original, y van a recibir un tercer frasco completamente gratis, pero también le vamos a obsequiar su crema Helix, el original. Me pidieron, por favor, que le quitan cuando despida ya este segmento, le mande el besito volado, tip, eso. Por favor, a los muchachos que están viéndole en el máster y arriba también. Muy bien. Ahí está. Llame, 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 llame. Llamen. Gracias, chicas. Buen fin de semana. Compañeras. Muy bien. Bueno, ahora vamos a darle paso a Abrán Ceballos, desde el lugar donde se cometió hace pocas horas un hecho de femicidio que tiene consternado a todos los vecinos de ese sector por el cariño que se evidencia le tenían a la ahora difunta, ¿no? Sí, el impacto y preocupación por parte de los moradores de este hecho que nunca se había suscitado en este lugar. Que nuevos datos nos tiene, Abrán. Adelante. Hola, Silvia. Confiables. La señora Karina Raquel Morán Ortega, de 48 años, trabajaba en la vía San Brondón como empleada doméstica. El señor J. Quiñones, principal sospechoso de este crimen, laboraba como jardinero. No tengo ubicado el lugar donde él lo hacía, pero esa era la actividad a la que se dedicaba. También conocemos de que era parte de la dirigencia de un comité, ya que aquí el agua se distribuye de manera conjunta. Luego dividen una planilla y tienen que obviamente organizarse para pagar por el servicio. Él también era parte de ese comité. Los vecinos dicen que tanto la mujer que fallece y el presunto agresor no tienen antecedentes de violencia con ellos. Es decir, se llevaban bien, conversaban, eran vecinos que saludaban, no generaban una mala vecindad. Tampoco tienen antecedentes de violencia entre ellos, o por lo menos que lo conozca el barrio. Y eso es lo que más le llama la atención a todos. Porque a veces se menciona, bueno, es que él es problemático. En este caso no es así. Son dos personas que habían demostrado un comportamiento regular, tranquilo dentro de la comunidad, dentro de este barrio. Estoy hablando del bloque 9, Flor de Bastión Manzana 2376. Y por eso es el doble de sorpresa. Ahora, tampoco entienden cómo es que a ella se le encuentra casi de rodillas y ahorcada. Porque arriba hay dos vigas. Entonces son las dos vigas, el cable, ella ahorcada, pero no estaba colgada. O sea, no tenía los pies suspendidos, no los tenía en el aire, sino que estaba casi de rodillas. Es una posición que ellos no entienden. Las personas que la auxiliaron no lo entienden y por eso también esperan que la policía pueda aclarar exactamente lo que ocurrió con la señora Karina Morán, de 48 años. 9 de la mañana con 38 minutos, Los Confiables, Canal 1 con la información actualizada minuto a minuto. La información que se va actualizando y se va recogiendo nuevos datos. Lo que dice Abraham es claro, pero hay peritos que saben analizar escenas del crimen, peritos forenses que van a analizar por los tiempos, por la forma, por las heridas, por la secuela. Y además pueden encontrar inclusive hasta vestidos de ADN o algún tipo de forza. Pero lo que dice Abraham, y que realmente nos deja un poco sorprendidos, es que al parecer no reunía los requisitos. O sea, no había señas de haber habido maltrato, de violencia. Nadie tenía conocimiento ni nunca a ella le dijo haber sido ni siquiera maltratada por él. Entonces de buenas a primeras llega y la asesina. Bueno, pues lo conocían a él. También. La habían visto por ahí. Inclusive vive muy cerca. Vive a pocas cuadras con su nuevo compromiso. Dice que eran amigos y que conversaban. Realmente sale de todo, como el molde, digamos, de los otros hechos de femicidio. Hay detonante. La policía tendrá que hacer todas las investigaciones exhaustivas de este caso. ¿Cuál fue el momento? Por lo menos hasta lo que conocemos hoy. Quizás en pocas horas, ya con avanzadas las investigaciones. Sí, las investigaciones son las que van a terminar. Con el teléfono que ya sabían que estaba por el Cristo del Consuelo. Se detalla. Ahora, hay otro hecho de violencia que se ha generado y que obviamente llama la atención. Un integrante del grupo, los nietas, una situación bastante rara, ¿no? Porque sus amigos dicen que no saben por qué razón. Le metieron tres tiros en la cabeza y cuatro en el toro. Cristian Parzallo, tiene un informe. Adelante. Gracias, compañeros. Estamos en la intersección de Pío Montúfar y General Gómez. Y precisamente en esta esquina, al pie de una columna, debajo de un inmueble de dos plantas, una persona recibió siete disparos. Tres de ellos alcanzaron su cabeza y los otros cuatro en el tórax. Y cayó precisamente en esta intersección. La noche del pasado día miércoles y la Policía Nacional ya está al tanto del hecho. Llegaron al punto para prestarle auxilio. Luego que varios moradores de este sector salieron alarmados para revisar qué era lo que ocurría en la zona. Y se pudieron percatar que se encontraba esta persona aquí, que aún registraba signos vitales. Pero que pese a que fue trasladado hasta el hospital en el Guasmo Sur, solo comprobaron su muerte. Y en este momento no presentaba ninguna documentación. Sino hasta después de varias horas que sus familiares acudieron hasta la morgue de la Policía Nacional para retirar su cuerpo y ser velado. Cabe destacar que en esta zona los habitantes están alarmados. Puesto que habrían sido tres vehículos los involucrados. Y llegaron precisamente por la calle Pío Montúfar. Uno de los vehículos era una camioneta blanca que trasladaba a la víctima. Y se parqueó justamente en esta esquina, donde lo hicieron bajar y lo obligaron a correr para luego propinarle los siete impactos que acabaron con su vida. Pero el segundo automotor se parqueó metros más adelante, como revisando que la Policía Nacional y que otras personas no estén observando su accionario. El tercer vehículo involucrado se parqueó así mismo metros más adelante. Un poco más allá de donde estaban realizando este crimen. Asimismo, observando que nadie los esté mirando, que nadie esté presenciando cómo asesinaban a esta persona. Pero la Policía Nacional ya recogió algunos videos y está investigando este hecho para dar con el paradero de todos los involucrados. De quienes quitaron la vida a Víctor Vladimir Freire Bautista, de 35 años de edad. Compañeros, esta es la información que se genera acá desde el sur de Guayaquil. Ustedes siguen con más. Muchas gracias, Cristian. La gente también se llama la atención. ¿Siete tiros? Lo atribillaron, sí. ¿Tres en la cabeza? Bien dedicado estaba, ¿no? Estaba sentenciado desde que las personas ven este tipo de accionarios, lo topan como un sicariato. Y ya no hay sino que investigar cuál es el antecedente para que haya llegado a la venganza. Así es. Y un odio irracional. Son siete tiros. Bueno, le vamos a dar un giro total a la información. Vamos a un giro positivo, dígame. Sí, vamos a un ambiente de fiesta que se vive en el Cantón Mejía. Ellos están por celebrar una original carrera, una original competencia. Ellos están en los preparativos de la primera carrera, escúchese bien, ¿ah? La primera carrera andina de burros. Vamos con nuestro compañero César Yuxa a conocer en detalle de qué se trata este evento en Machachi, en el Cantón Mejía. Ambiente de fiesta. César. Hola, hola, ¿qué tal, mis estimados confiables? Vean, nosotros ya estamos aquí en el Cantón Mejía porque las fiestas se prendieron, vean, con estos guaguas, con estos guaguas de cara de felicidad. Vamos a preguntar rápidamente el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Goyantes. ¿Tu nombre, papi? Doménica Cabezas. ¡Que viva, Machachi! ¡Que viva! Eso, que viva, Machachi. Así nosotros iniciando las festividades también. Estamos ya con la banda y, sobre todo, vamos a conversar con el Chagra del Año, me dicen, ¿no? El Chagra del Año, bueno, usted va a embanderar la fiesta y, sobre todo, va a hacer la invitación a la ciudadanía que venga, disfrute y, sobre todo, consumamos lo nuestro. Muy buenos días, querido Cantón Mejía. Hago la cordial invitación a turistas nacionales, extranjeros, para que disfruten del gran desfile del Chagra. ¿Qué se necesita para hacer el Chagra del Año, mi estimado? Bueno, para hacer Chagra necesita ser auténticamente Chagra, Chagra. Persona que le gusten los caballos, el campo prácticamente, que haya vivido en los páramos, como lo he hecho yo. Me han dicho que el Chagra es bien bailarín, así que le vamos a hacer bailar con la Chagra linda. La Chagra linda tenga la bondad, véngase por acasito, le vamos a hacer bailar entre Chagras. Véngase por acá, véngase por acá. Si me ayudas, ñaño lindo, regálame, pasito, papacito. Aquí van a bailar, venga, baile frente a la banda, baile frente a la banda. Nosotros así estamos disfrutando de las fiestas, qué lindo. Y que viva Machachi. Viva Machachi. Que viva Machachi. Nosotros luego vamos ya a hablar de la gastronomía. Vente, días, vente, rapidísimo. No tenemos mucho tiempo porque el tiempo de televisión es oro, vean. Tenemos una amalgama de yaguarlocros, de papas con fritada. Tenemos por acá el tradicional puerito reventado. Y si usted quiere luego de comer todo esto, el postre, le tenemos el postre, mi estimada. Esto, donde nosotros podemos degustar. Está exquisito, rico, delicioso, según veo. Buenos días, les invitamos muy cordialmente. Estamos en la Panamericana Sur, en el kilómetro 39. Y les invitamos a las fiestas de Machachi. Ahí está el mortiño, todo esto será que... Son frutos de aquí, de la tierra, ¿no? Heladitos de mortiño, deliciosos. Eso. Luego de comer, viene el postre. Pero vea, usted también quiere finalizar con la carrera de burros. Acá están los burritos. Les vamos a hacer la señal. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a narrar esta partida con el juez, con el juez de los burros. Véngase por acasito. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Nárrenme. Viene el... ¿Cómo? El matapalos. Matapalo. Y chipeadito ganó matapalo. ¿Quién se lleva el premio? ¿Cómo es? Matapalo. Matapalo. Se ganó ocho libras de alfalfa, mis estimados. Así que, con esta carrera, todos nos vamos a bailar. Vengan a bailar en la banda, porque se prendió la fiesta. Vengan a bailar, a bailar, a bailar. Todo el mundo a despedir el noticiero bailando, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, haciendo una bomba, haciendo una bomba, para disfrutar este fin de semana, que sin duda todos estamos invitados. Y vea, yo, como buen bailarín, me voy bailando, señores, porque qué sería la vida sin bailar, ¿no es cierto, Elías Méndez? Así que, señor Chichicuilote, tome, te encargo el micrófono y yo me voy a bailar. Es el espíritu de viernes, César. Qué ganas que me dan de irme al Cantón Mejía allá a celebrar. Oye, me encantan estas postales ecuatorianas, porque son realmente unas imágenes tan bonitas. Y bueno, vemos cómo celebran, viernes, fin de semana. No todo es reggaetón, ¿ah? No todo es reggaetón. Ay, por favor. Esta es nuestra música autóctona, ¿no? Lindo, lindo, de verdad. Bueno, y tienen fin de semana para visitarlo y para celebrar también. Y una maravilla, esos burritos. Esos burritos son pilas, son inteligentes esos burros, ¿no? Yo no iba al manzadito. Porque hay otro, ¿eh? Tú no ibas a cuartel. Yo no iba al manzadito. Pasando de burros a canes, ¿no? Miren ustedes, en la onda de los animalitos, ¿no? No solo las personas y los trabajadores se jubilan. Ahora se ha hecho una ceremonia para jubilar a dos canes que han tenido un tiempo de actividad largo en nuestras fuerzas militares. Vamos a ver de quiénes se tratan. Conozcan ustedes a estos dos héroes. Mira, Guille. Muy buenos días. Y hace pocos minutos se llevó a cabo la ceremonia de jubilación de Duque y Chocolate. Dos canes que después de haber servido durante nueve años a la infantería de Marina, pues se les dio su merecido homenaje. Es más, hasta se les colgó su respectiva medalla. Pero ahora la pregunta es, comandante, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ya van a descansar? ¿A qué hogar van a ir? ¿Qué va a pasar? Sí, muy buenos días. Bueno, a partir de la ceremonia el día de hoy, que es la jubilación en sí por el trabajo realizado, los dos canes han entrado en un proceso de, primero, recetar. Estamos recetando solicitudes internas, primero, para analizar los perfiles de las mejores familias que puedan acoger, así es, un perfil adecuado que puedan acoger a los perritos en su casa. Entre tanto, dándoles ahora el merecido homenaje y pues la merecida despedida, ¿no? Después de nueve años de servicio. Así es, cada uno ya ha cumplido sus etapas, han sobrepasado los ocho años límite que son para los canes. Así que, creemos que ellos tengan ya su vida última, de descanso, han participado en tanto en la frontera norte, en las operaciones mismo de control de armas aquí en la ciudad de Guayaquil. Han tenido resultados, como vimos, uno de los resultados más importantes, la detección de cerca de más de ocho toneladas en la frontera. Y pues ya es hora de que tengan su descanso. Perfecto, comandante, muchísimas gracias. Y es así que él es duque. Ya se están receptando carpetas para conseguir el hogar más adecuado, para que pueda descansar y vivir tranquilo. Hoy por acá no me puedo despedir sin despedirme también de chocolate. Todos listos y ya tranquilos con su respectiva medalla, se van a descansar. Compañeros, volvemos a estudios. Muy buenos días y feliz viernes. Para mí el cantante que tiene su sello propio y el que lucha por defender su estilo merece mucho respeto y seguro se va a robar mi corazón. Llegó la hora de vivir emociones a otro nivel. ¿Cómo me puede estar ganando si esta mañana tenía un fuerte dolor de espalda? Ya sé, ella usa Voltaren. A diferencia de las pastillas que pasan por el estómago, Voltaren penetra profundamente el área de dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación. Voltaren, la alegría de moverte. Soy Griselda Blanc. Yo no maté a tres de mis maridos. Son cuatro. No me arrepiento de nada. La viuda negra. Pronto. Canal 1. Como emprendedora y mamá, busco que todo me rinda. Por eso monté mi negocio en casa para cuidar a mi familia. Y mi bolsillo. Sí, soy una mujer de alto rendimiento como tú. Por eso compro Familia Colchamax. Sus almohadas acolchadas absorben más y te dan mayor suavidad sin malgastar. Porque solo usamos dos vueltas. Para mujeres de alto rendimiento. Familia. Muy pronto, subir a un ascensor les cambiará la vida a otro nivel. Este sábado en Mariela te transforma. Vino un jurado y el ambiente está sumamente tenso. Sofía Caiche no quería estar. Pero vamos a hablar de eso. Ella lo va a contar y obviamente también Rayo nos va a contar de qué se trata. Mariela te transforma llegó gracias al auspicio de Banco del Pacífico, ReStore, Hard Color, Redux Clínica y Odonto Center. En La Bruja hay momentos. Vine para que me explique lo que vi ayer en esta oficina. Que es mejor decir la verdad. Es que esa mujer es la reencarnación misma del diablo, padrecito. Y yo caí en tentación, ¿qué culpa? ¿Quieres entonces que yo me confiese por eso? Pues debería. Para que los pecados sean saldados. Usted me recibe esta caridad, pues, de detallito de mi estápara con la iglesia y así. Y de pronto me palanquea la arrepentida, sí. La Bruja, de lunes a viernes, a las 19 horas, Canal 1. ¿Sabes qué significa brusco? ¿Qué? Brusco significa salvaje. Salvaje como lo que siento por ti. Gracias por seguir con los confiables. Escríbanos y envíanos sus denuncias graves de manera horizontal desde su sector. Díganos desde dónde viene esta información. Y nosotros dispondremos siempre de un equipo periodístico para ayudar a la solución del mismo. Con cámara móvil o con algún reportero. O como en este caso, fuimos hasta la ciudad universitaria específicamente. Donde todos sabemos que hay como un incremento y también preocupación por asaltos en el interior y en los exteriores. Nuestro compañero Cristian Arias nos da el informe acerca de cuál es esta percepción. Y obviamente, la acción delincuencial afuera de la casona. Adelante. Del predio universitario. Cristian, buenos días. Algunos comentarios todavía se generan en torno a la situación de seguridad de quienes llegan hasta acá. Hasta la ciudad de La Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil. Esto a raíz del hecho delictivo que se produjo aquí. En el cual un ciudadano fue víctima de un asalto. El rector dice que se han hecho las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional. Para que esta preste vigilancia y protección a quienes llegan hasta aquí. Ya sea para trabajar como docentes o para asistir a clases como estudiantes. Sin embargo, hay algunos miembros de la comunidad universitaria que se muestran descontentos con los esfuerzos que se han hecho por alcanzar la ansiedad de seguridad. Yo escogí entre dos valores, la seguridad, la autonomía. Con respeto a la autonomía pedimos que ingresa la policía. Se pusieron las bicicletas, lo cierto, los ciclopolicías recorren. Hemos reducido sustancialmente. Hemos detenido a algunas personas que traficaban drogas aquí. Las autoridades no han hecho nada por la universidad. No hacen nada. No hacen nada. Es responsabilidad. Es responsabilidad de ellos. Porque hace unos meses entraron la policía, pero ellos brillan por la ausencia. Pues sí, debería haber una mejor organización. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Jurisprudencia sí hay, está en su seguridad. O sea, sí hay seguridad. De ahí más allá, no creo que haya. O sea, no lo hay. Seguridad es un clamor que en diferentes sectores de Guayaquil los ciudadanos expresan. Acá los estudiantes de la Universidad de Guayaquil también están esperando mayor acción. Y sobre todo resultados por parte de las medidas que tomen las autoridades de la Universidad de Guayaquil. Ustedes tienen más información en el Noticiero 1. La acción merece ser recompensada. Solo falta una cosa, que ustedes los conozcan. Llegó la hora de vivir emociones. Hoy en Yaes Mediodía, llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Y como estamos futbolizados, ¿qué tal si hacemos un partido de penales? Con Rayo, Careca, Julián, Juan del Valle y el pollo. También tendremos un sensual body paint con los chicos de BLN y Den Boys. Y en salud, si ha atorado con una espina de pescado, con cangrejo, pollo o lechuga, enseñaremos qué hacer si se atora con comida. En la bruja hay momentos. Vine para que me explique lo que vi ayer en esta oficina. Que es mejor decir la verdad. Es que esa mujer es la reencarnación misma del diablo, padrecito. Y yo cae en tentación, ¿qué culpa? ¿Quieren entonces que yo me confiese por eso? Pues debería. Para que los pecados sean saldados. Usted me recibe esta caridad, pues, este detallito de amistad para con la iglesia y así de pronto me palanquea la arrepentida, sí. La bruja, de lunes a viernes, a las 19 horas, Canal 1. ¿Cómo me puede estar ganando si esta mañana tenía un fuerte dolor de espalda? Ya sé, ella usa Voltaren. A diferencia de las pastillas que pasan por el estómago, Voltaren penetra profundamente el área de dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación. Voltaren, la alegría de moverte. Muy pronto, subir a un ascensor les cambiará la vida a otro nivel. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Esto es lo que un super padre hace con sus hijos para protegerlos del abuso sexual. No obligues a tus hijos a besar o abrazar a nadie si ellos no quieren, aunque sean miembros de la familia. Edúcalos para ser amables sin necesidad de tener contacto físico obligatorio. Sigue estas super reglas y conviértete en el super héroe de tus hijos para protegerlos del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Este domingo en Artículo 18, en vivo. El caso Cabela, más candente que nunca. Nuevas revelaciones ponen al descubierto una trama para asesinarlo. En vivo. Este domingo con Patricia Ochoa, viuda de Gabela, a las 21 horas por Canal 1. Hoy en Yaes Mediunía, llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Y como estamos futbolizados, ¿qué tal si hacemos un partido de penales? Con Rayo, Careca, Julián, Juan del Valle y el Pollo. También tendremos un sensual body paint con los chicos de BLN y Den Boys. Y en salud, si ha atorado con una espina de pescado, con cangrejo, pollo o lechuga, le enseñaremos qué hacer si se atora con comida. Proyecto Baila, a las 4 de la tarde. Bueno, no llega información de una alarma de incendio en el telégrafo. Sí, hace pocos minutos, estas son imágenes tomadas y obviamente ya circulan. De lo que primero era una alarma 2 hasta que se pasó a 3 y ya el incendio se declara. ¿Por qué decimos de esta progresiva declaratoria de alarma? Porque no pudo ser controlado, porque normalmente puede ocurrir si en una bodega se está incendiando o si se incendió algo, van buscando la manera de apagarlo hasta que... Pero ahí llamas. No, ya se declaró el incendio, están los efectivos del cuerpo de bomberos, esto es a la altura del telégrafo. A la altura, sí. Sería importante que las personas que van a tomar esa vía decidan ir por otras vías alternas porque de seguro que estará eso, no ha de haber paso, deben estar trabajando ahí el cuerpo de bomberos. Báyense por el túnel. Siempre se va a complicar un poco el tránsito con esta situación. Bueno, en todo caso ya la presencia de los bomberos en el lugar está para controlar la situación. Nos despedimos. Nos despedimos. Llegó viernes. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Que disfruten del fin de semana. Bye, bye. 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 Bienvenidos a la cocina Homisi. Hoy les vamos a presentar una máquina que va a cambiar la vida de todos ustedes en la cocina. Es absolutamente revolucionaria. Tiene todos los accesorios que usted siempre se ha soñado en la cocina. Se llama Patricia la Total Maker y es que en realidad no teníamos cómo ubicar el nombre porque lo hace todo. Pónganme atención, es una extractora poderosísima, pero adicionalmente es una licuadora. No cualquiera, no cualquiera, Patricia, es una que tiene un accesorio muy especial.